Movisa nace de la inquietud de un conjunto de empresas, 50 empresas para ser precisa, pues de cómo contribuir este tema de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles. Como sabemos este es un tema muy importante que está causando un impacto espectacular tanto en las empresas como en la sociedad, en las familias y en el sector público. Estas empresas unen esfuerzos con una agenda común, con una visión común y deciden poner un grano de arena. Entonces hoy ya somos 83 empresas las que las que estamos en este movimiento y lo que hacemos es la promoción de estilos de vida saludables en dos grandes elementos que es la alimentación y la actividad física porque nosotros creemos que el problema del sobrepeso, obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles se pueden paliar a partir de acciones de prevención. Movisa está compuesto no solamente por líderes empresariales sino también por sociedad civil y por investigadores, por académicos, porque creemos que cada uno tiene algo que aportar y sin duda creemos que el individuo mismo tiene que hacerse responsable desde el inicio de su propia salud. El gran logro de Movisa es que ha traído a la mesa a diversos actores de la sociedad para que trabajemos con una visión única, con una visión única también del problema, con una agenda única de solución y que no es fácil, no ha sido fácil porque hay que conjuntar diversas visiones, diversos intereses, pero creo que estamos en el camino correcto y me parece que Movisa ese es el gran logro. Queremos realmente hacer un movimiento social en favor de la salud de los mexicanos. Nos hemos dedicado a la tarea de hacer benchmarkings internacionales sobre qué está sucediendo en otras partes del mundo y lo que nos hemos dado cuenta es que Movisa es un ente único no solamente en México sino también en el mundo. Estamos revolucionando la forma de hacer las cosas. O sea, hemos creado una alianza y te puedo decir que nuestro lema es que cuando trabajamos juntos transformamos más a una mayor velocidad. Entonces yo te diría que no conozco una experiencia internacional tan exitosa como Movisa y eso a nosotros pues nos impulsa a seguir trabajando y a ser positivos en lo que estamos haciendo. El sector empresarial hoy en México tiene una gran responsabilidad. No podemos hacernos ajenos al desarrollo social, no podemos hacernos ajenos a la responsabilidad que tenemos con la sociedad. A mí me parece que el empresariado está hoy viviendo una crisis de credibilidad y es momento de demostrar que no solamente podemos ser un motor de desarrollo sino también un motor de bienestar. Gracias. 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 Gracias.